Atención, un reciente estudio está descorchando los mitos sobre el consumo moderado de alcohol y ha revelado una verdad sorprendente. Incluso el consumo de pequeñas cantidades de alcohol puede tener un impacto significativo en nuestra salud. Este estudio desmiente esa creencia popular de que una copa de vino al día puede ser beneficiosa para nuestra salud. El estudio afirma que en comparación con la abstinencia de alcohol, el consumo moderado no tiene beneficios significativos en relación a la longevidad. Aunque por mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud ha sostenido que un consumo moderado de alcohol es seguro, o sea, dos tragos para el hombre y un trago al día para la mujer, según este estudio afirma que no existe ningún consumo de alcohol seguro. Pero no todo está perdido. Para conocer mis opciones saludables para sustituir el consumo de alcohol, leí la descripción.